Daniel 6 en el foso de los leones La historia de Daniel en el foso de los leones registrada en el capítulo 6 del libro es bien conocida. Ha sido una inspiración para las personas a través de todos los tiempos y vale la pena recordarla como un ejemplo de convicción mientras se acercan los eventos turbulentos que preceden el regreso de Cristo. El capítulo nos enseña que el siervo fiel debe ser un ejemplo de rectitud y obediencia a la ley de Dios en toda circunstancia. Nos enseña que nuestro testimonio debe dejar claro quién es el Dios a quien nosotros servimos y nos enseña este capítulo la relación con Dios demostrada por el servicio fiel debe ser continua y perseverante. Las conspiraciones contra los santos muchas veces son motivadas por la incomodidad causada por la luz que incide a partir de ellos sobre los que viven en tinieblas. Esa luz que condena el pecado, que compele al pecador llamando a la reflexión y al arrepentimiento. No fue diferente cuando los gobernadores persas intentaron librarse de Daniel. Él se distinguió porque era superior a esos presidentes y sátrapas porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Para impedir que eso sucediera, los sátrapas, como eran llamados los gobernadores, observaron la vida del profeta buscando algo por lo cual acusarlo delante del rey Darío que estaba cuidando de Babilonia para Ciro, el emperador. No pudieron encontrar siquiera una falta. Encontraron una vida íntegra. Ese debe ser el perfil de quienes llevan el mensaje profético en nuestros días. Pero ante una pureza sí concluyeron, No encontraremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, a menos que lo encontremos en su relación con la ley de su Dios. La estrategia era entonces crear alguna situación que sirviera de trampa para Daniel, poniéndolo a prueba en algo relacionado con su fe. Convencieron a Darío que firmara un decreto irrevocable que prohibía que oraran a cualquier Dios por 30 días. Las oraciones deberían hacerlas solo al rey, como si él fuera un Dios. Una vez más el profeta fue puesto a prueba por su fidelidad. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, y tres veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias a su Dios como lo hacía antes de aquel decreto. Ni las presiones ni las amenazas de muerte fueron capaces de interrumpir la agenda de oración de Daniel. Todos en el reino ya estaban acostumbrados a verlo orando en dirección a Jerusalén tres veces al día. Fallar con su compromiso o hacer eso a escondidas sería una confesión de que la autoridad del rey estaba por encima de su devoción a Dios. En esos momentos críticos, cuando todos nos están mirando, tenemos la gran oportunidad de glorificar a Dios, levantando decididamente la bandera de la verdad. Sin poder hacer nada para revocar la ley que había firmado, Darío ordenó que Daniel fuera echado en el foso de los leones, deseando antes que alguien viniera a salvarlo. El Dios tuyo a quien continuamente sirves, él te libre. Las palabras del rey fueron un testimonio del currículum incuestionable de Daniel en su persistente servicio y fidelidad a Dios. En verdad, todos sabían de su firmeza de carácter. Sus enemigos preveían que no dejaría de orar a Dios en el horario habitual. Fue el continuo servicio a Dios lo que forjó en él un carácter a prueba de leones. Cuando el mundo se derrumbó, prefirió la furia de las fieras terrenales antes que la desaprobación del gobernante del cielo. Andar con Dios de manera continua tiene ese efecto sobre los adoradores. Todo lo demás llega a ser periférico y la voluntad y la presencia de Dios se vuelve en el foco y el objetivo de la vida. Concluyendo, el rey se sorprendió con la liberación de Daniel. Dios envió un ángel para proteger el profeta. Los enemigos recibieron el castigo planeado para el anciano hebreo. Hoy hay muchos fosos llenos de leones esperando a personas sinceras, creyentes sinceros, pero también hay muchos ángeles preparados para cumplir la orden del Señor, para protegernos en las pruebas, para rechazar la deshonestidad y la injusticia y cumplamos la ley de Dios, para dejar claro quién es el Dios que merece ser adorado, para servir a Dios perseverantemente hasta que todos alrededor lo reconozcan de manera espontánea y sean tocados por ese testimonio. que podemos aprender como Daniel a ser fieles en más o en medio de la más intensa persecución. Tengamos claro, fidelidad y dejar todo en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos como Daniel a ser fieles a toda prueba, a enfrentar los fosos y los leones de nuestros días con una confianza inclaudicable en tu palabra, en tus promesas y en tu poder. Bendícenos Señor, asístenos con tu gracia. Bendice a nuestros amigos, oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.